y está vivo hola hola cómo están ustedes nosotros estamos por aquí arreglando un pescado que adonai fue a pescar y agarró varios pescaditos pequeños y un bagre enorme ahí está adonai ya esté limpiando el pescado y le está quitando las escamas con un tenedor porque es más fácil verdad yo he visto que en la pescadería donde venden pescado este lo le quitan las escamas con algo como que donde rayan los ajos como un rayador citó algo así larguito como forma de cuchillo tiene y bien fácil salen las escamas entonces ahí tiene como cuántas pescaditas son como dos como dos de una y media verdad y 18 y una jaiba también ahí está la jaivita así que va a quedar bien deliciosa la sopa y el bagre ok yo veo que le quitaste las le quebraste las espinas porque le quebran las espinas no no porque esto es peligroso esto es y te pica y te tocas esto cuando tiene la espina ajá te da una fiebre o si tiene ponzoña la espina pero nosotros de las quebramos andamos con esta con la tijera y pienso también que se le hace más fácil quitarle el anzuelo verdad cuando ya le han quitado las espinas siempre y tiene unos dientotes que raspa ajá siempre está más vivo que yo está vivito ok les mostramos después de cuando tenga ya lavaditos los pescados adonais bueno seguimos aquí con el procedimiento de nuestra sopa o caldo de bagre y voy a continuar con los ingredientes que voy a estar utilizando hoy día para preparar este rico y sabroso caldo lo primero las especias y todo lo que voy a estar utilizando son sal al gusto y de este condimento que lo puedes utilizar para para mariscos y también para pollo para carne para lo que guste utilizarlo orégano es muy importante utilizar orégano comino triturado yo lo compro el comino en el bote y yo lo estoy triturando ya la las porciones que voy a estar utilizando es este el que yo tengo y pimienta negra molida eso es lo que vamos a estar utilizando para esta sopa entonces aquí tenemos jaiba esta jaiba las estuve comprando porque quería agregarle jaiba a la sopa estas son las pescaditas que adonais estuvo lavando anoche ya no seguí grabando el proceso de de como estaba lavando el pescado porque ya era bastante noche aquí tengo el bagre ya lavado y cortado lo estuve lavando con un poquito de con una tajada de limón le estuve poniendo también tengo aquí tres ajos tengo tomate picado tengo chile verde picado tengo cebolla blanca picada este esto lo vamos a estar sufriendo primero y aquí tengo apio y zanahoria esos van a ser los vegetales que yo le voy a estar agregando a mi sopa este es el perol donde yo voy a estar haciendo la sopa lo que lo que hice fue que antes puse a hervir el el agua en el perol como ven ya está hirviendo ahora lo que le voy a estar agregando van a ser los los vegetales primero porque eso es lo que se tarda un poco más que el pescado para cocinarse ahora yo tengo acá una sartén ya caliente y voy a estar agregando un poco de aceite de oliva o sea de aceite de aguacate o sea del aceite vegetal del que sea de su preferencia un poquito voy a estar poniendo acá en mi sartén para sofreír lo que es lo que es la cebolla el ajo y el chile verde y el tomate esto lo voy a estar sufriendo con el fin de que me agarre un poquito más de sabor la sopa esto es al gusto de cada quien recuerde que la manera de cada quien es diferente de cocinar así que esta es mi manera porque yo estoy sufriendo todos los vegetales aquí aparte porque hice avanzar con mi proceso poniendo a hervir el agua en el otro sartén en el otro perol perdón muy bien aquí lo vamos a sofreír para ir avanzando con mi sopa yo voy a estar agregándole la zanahoria y el apio se lo vamos a estar poniendo ahí y lo vamos a dejar hervir y luego le vamos a agregar todos los vegetales que estamos friendo ya el tomate ya está sofrito o está fritito como yo lo quiero entonces ahora lo que voy a estar haciendo es agregándoselo a la sopa muy bien ahora vamos a agregarle todo aquí lo dejamos en la sopa y aquí en este punto donde vamos a comenzar a condimentar ya nuestra sopa ok seguimos con las especias y voy a ponerle una cucharadita de condimento para mariscos con una cucharadita le voy a poner orégano aquí pueden ver las medidas una también y le voy a poner especias negra molida también le voy a agregar una cucharadita de sal recuerden recuerden que esto es al gusto de cada quien yo estoy tratando de que de no ponerle muchas especias para que me quede mas con el sabor al al pescado y voy a agregarle esto es una cucharadita de comino triturado lo vamos a dejar ahí y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar hervir en un momentito regresamos a ponerle ya todo lo que es nuestro pescado ahora ahora vamos a seguir poniendo las aibas las vamos a poner así enteras voy a estar agregando las aibas así las voy a dejar unos dos minutitos a que hervan antes de ponerle el el pescado muy bien seguimos aquí agregando ya las aibas están hirviendo vamos a agregar el el magre así por los lados vamos a agregar voy a agregarle unas pescaditas de estas así por los laditos aquí para que se cocinen lo que tienen esto ya es lo último que le vamos a estar agregando a la sopa si ven así poquito tal vez dirán que el perol es bien poquito pero es que nosotros solo somos cuatro y el bebé que es aroncito que tiene tres añitos entonces y para que no me quede mucha sopa entonces yo hago justo lo que vamos a comer ahí está y ahora vamos a dejar hervir y le vamos a apagar el fuego ya esto pronto va a estar muy bien la sopa ya está lista ya está cocinada ahora vamos a servir le vamos a apagar el fuego y vamos a servir ponemos una jaiba ponemos una pescadita y este ajo lo sacamos por eso me gusta ponerlo entero porque así puedo sacarlo agregamos los vegetales vamos a servir dos jaibas y y y y y y y y aquí ha quedado ya nuestro platillo servido de sopa de marisco una sopa de bagre así está y y le agregamos una cucharadita de cilantro picado encima y y y y y aquí tenemos el limoncito para acompañar nuestra sopa y 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